Y la ONG Caritas Trujillo envió un cargamiento de víveres a las localidades afectadas por las lluvias. Descubra cómo apoyar y formar parte de esta campaña solidaria. Esta camioneta llena de víveres se dirige a Quirubilca, distrito ubicado en la provincia de Santiago de Chuco, uno de los sectores más afectados producto de las lluvias a causa del ciclón Yaku. Todas las donaciones fueron recolectadas por la ONG Caritas Trujillo. Ahora estamos enviados a Quirubilca, después de la coordinación que se ha hecho con el párroco y también con el alcalde de esa zona, estamos enviando víveres, frazadas, agua para el cacerío La Victoria, que realmente ha sido muy afectado en esa zona. Y hoy día ya consiguiendo la movilidad y estando en los caminos mejores, se está haciendo llegar esa ayuda. Caritas Trujillo está distribuyendo ayuda humanitaria a diferentes puntos de la región La Libertad. La secretaria general de la ONG, Rocío Zapata, hizo un pedido a las autoridades para que se unan a esta campaña de solidaridad. Lo que ahorita estamos necesitando con urgencia son colchones, colchonetas, camas, para que ellos puedan donde pernoctar dignamente, en un lugar donde puedan pernoctar calaminas. También estamos necesitando y también ojalá que nuestro gobierno se haga presente, el Ministerio de Vivienda y por lo menos pueda hacer algo ahí, los módulos para que ellos tengan un lugar donde vivir en esa zona. Y no solamente ahí, sino en varios lugares. Necesitamos muchos módulos. Nosotros podemos ser intermediarios para que todo eso llegue realmente a las personas que necesitan. Usted también puede apoyar con víveres, calaminas o plásticos que ayuden a proteger las viviendas de los damnificados. Puede dejar su donativo en el Arzobispado de Trujillo, ubicado al frente de la Plaza Mayor. También tienen una cuenta de IAPE con el número 944-624-862. Bien amigos, tenemos que irnos a una pausa comercial, pero antes es muy importante...